Iniciamos esta segunda hora de programación de KET 4 directa, de Ibanres 6 de octubre, aquí en Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión, y saludamos ya a nuestro protagonista de esta entrevista de KET Día, que es el Consejo Ejecutivo de Turismo de Esconseguido de Mallorca, José Marcial Rodríguez. Muy buen día, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por estar con nosotros, por atender esta petición de entrevista. Usted es el responsable del área de turismo del Consejo de Mallorca, y la verdad es que en los últimos días se está hablando bastante de, sobre todo, de lo que es esa oferta turística ilegal de alquiler turístico, a raíz también de la aprobación del decreto de emergencia habitacional que aprobaba el Gobierno este pasado lunes, en el que también se incluya un apartado específico para combatir esta oferta ilegal. ¿Tanta oferta turística ilegal hay en Mallorca? Pues mira, por partes, sí, hay mucha oferta ilegal, hay mucho intrusismo, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el alquiler vacacional en plurifamiliar, que muy concentrado también, todo esto se ha dicho de paso, en Palma, también a lo largo de la isla, pero fundamentalmente en las zonas aledañas a Palma. Y era un, bueno, desde que nos incorporamos, ya veníamos con la intención y con el conocimiento de que si queremos gestionar la convivencia dentro de un desarrollo sostenible de la actividad turística en nuestra isla, elemento fundamental, yo diría que pilar, yo diría condición sine qua nu, cualquier otra cosa que hagamos o pongamos en marcha no va a tener el efecto que he deseado, que es mejorar esa convivencia, es la lucha contra el ilegal. Y la aprobación de este decreto con esta modificación que incorpora la vivienda vacacional como motivo para, o a la cual se le puede aplicar el cierre cautelar, es una demanda de todos los consejeros insulares y del nuestro más, porque de alguna forma lo que hemos visto es que, si bien se actúa con altos índices de inspección y con un trabajo muy loable por parte de los inspectores del consejo insular, de generar actas y de detectarlo, sí que es verdad que a la hora de llevar adelante la eliminación o la cancelación o la paralización de esa oferta legal que tanto daño nos está haciendo tanto a la convivencia como al que lo hace bien, pues se encuentra con el garantismo de la administración y nos lleva a dilatarnos en el tiempo a la hora de hacerla, de paralizarla. El hecho de poder aplicar medidas cautelares directamente nos permite actuar a partir de la puesta en vigor de este decreto que ha sido ayer y que empezaremos a aplicar inmediatamente en todas las actas que se levanten en el alquiler turístico ilegal en plurifamiliares. A partir de ya lo monitorizaremos, miraremos a ver cuál está siendo el efecto y estudiaremos si hay alguna otra medida que tengamos que aplicar. De hecho, estamos trabajando en distintos campos para poder actuar desde distintos frentes para tener una eficaz y efectiva combate contra la oferta legal. Claro, porque esta oferta legal lo que plantea, lo decía usted ahora mismo, es primero, efectivamente daña la oferta legal y por tanto de aquellos que lo hacen bien, pero también supone un problema serio y grave desde el punto de vista de convivencia, de ese uso residencial y de ese uso turístico. Porque, en fin, uno está viviendo en un, por poner un ejemplo, uno está viviendo en una finca, en un plurifamilial y de repente el de al lado, el de enfrente o el de arriba, alquila de manera ilegal esa vivienda para un uso turístico y ahí, bueno, quien viene, viene de vacaciones, estamos hablando de problemas de convivencia, de ruido, y no digo yo que todos los turistas y los que se alojen en estos pisos se comporten mal, pero evidentemente es un problema que está ahí. Sí, sobre todo es un problema de, tanto hablamos de la capacidad instalada, las camas, las plazas que tenemos en la isla, esto lo que hace es distorsionar esa realidad. Y, como tú bien dices, al final también lo que hace es un uso, digamos, desde el punto de vista urbanístico, no admitido dentro del uso residencial. Aparte de que el turismo tiene, o la actividad turística, tiene la virtud para lo bueno y para lo malo y tiene de amplificar tanto las bondades de una zona como, pues, la evolución de la sociedad. Entonces, al final, la gente que viene, pues, bueno, pues, si es normal y actúa con responsabilidad, bueno, pues, quizás no afecta de manera directa sobre la convivencia, pero, bueno, todos estamos viendo actitudes, formas, consumen unos recursos que quizás no tenemos controlados, dentro de unas formas que, fundamentalmente, es esa diferencia del que lo hace bien, del que apuesta y arriesga, del que cumple la normativa, con aquel que, escudado, o si queremos, esa ineficiencia operativa que en estos momentos puede tener la administración, pues, hace una competencia desleal y crea ese ruido, ese trasfondo, que al final hace que no seamos rigurosos cuando hablamos de las externalidades positivas y negativas que puede tener cualquier actividad productiva, igual como la tiene la turística, y nos centremos, fundamentalmente, en aquello que nos hace daño, creando ese fondo de ruido que hace que, bueno, la convivencia sea cada vez más complicada y más difícil. Creo, creo recordar que fue la consejera de Habitat, Jópez Gober, que en la rueda de prensa en la que se explicaba este decreto de emergencia habitacional, hablaba de que, me parece que fue quizás un patinazo, ¿no?, porque hablaba de que el 90%, casi 90% de la oferta turística era ilegal, yo creo que estamos, me parece que es una cifra exagerada, ¿no? Bueno, creo que es que es, supongo que basada en los datos que se mueven, una de las cosas que nosotros, que he detectado en el departamento, es que tenemos muchas fuentes de información, y tenemos uno de los problemas es que, por ejemplo, en el catálogo de plazas, pues tenemos dificultad para decir exactamente que tenemos este tipo de plazas, entre otras cosas porque hay un retardo importante en la actualización de esa información, algo que, como he dicho siempre, dentro de estos 100 días estamos trabajando, poniendo blanco sobre negro, conociendo las distintas informaciones, intentando cruzar los datos, ver dónde podemos mejorar los procesos de identificación. Hay una gran cantidad, no podemos hablar de esos datos concretamente, pero sí es verdad que existe porque ya tenemos información a través de la unidad de inteligencia y monitorización basada en el observatorio turístico y con todos los trabajos que han hecho, sí tenemos identificadas una cantidad muy, muy importante en el área metropolitana de Palma, los inspectores han detectado y ahí han levantado actas de una gran cantidad de pisos, incluso de unidades completas, ¿no?, de asistenciales que ya tenemos identificadas y sobre las que vamos a ir trabajando. Uno de mis objetivos fundamentales es trabajar mucho el dato, intentar unir todas las fuentes de información para, al final, tener como administración un dato lo más cercano a la realidad y luego intentar poner en marcha un proyecto que nos permita tener la información en tiempo real. Como sabéis, toda la información del impacto de la actividad turística, primero es una información de autopsia, es una información de qué pasó en el mes de agosto, segundo es una información generalista, hablamos de Palma, sin embargo, como todos sabemos, la curva de estacionalidad o los impactos turísticos no son iguales en Palma que en Sawyer, que en Calvía, que en Senseyes o que en Sporles o que en Buñola y es algo que creo que nosotros como Departamento de Turismo tenemos que mejorar y en esa línea estamos, ¿para qué? Para poder hablar de datos, primero, con más coherencia y con más exactitud y, sobre todo, para hablar de datos lo más cercanos a lo que pasa en el momento y si podemos, como estamos haciendo ya en conversaciones con las plataformas, Airbnb, Booking, con turooperadores en líneas aéreas y con el aeropuerto, intentar alcanzar cierto nivel de predictibilidad que nos permita, de alguna manera, adelantarnos a según qué circunstancias. Es evidente que no es algo del corto plazo, es evidente que forma parte de nuestro proyecto de legislatura en la gestión del turismo de la isla de Mallorca, o mejor dicho, de la actividad turística en la isla, y por ahí vamos. ¿Y qué se hacía para controlar esta oferta ilegal o qué se ha hecho en los últimos años? Porque teníamos un Gobierno que hablaba y hacía propaganda con el tema del decrechiment, que de hecho, bueno, se le acusó también de hacer una ley en favor de… que fue muy criticada por parte de Aptur, de la patronal. ¿Qué se ha hecho? ¿O es que no se ha hecho nada en los últimos años por intentar controlar esa oferta ilegal? A ver, yo creo que se han intentado hacer cosas pero que no han sido eficaces, por no decir que al final redunda en no se ha hecho nada realmente. Primero, lo que hemos comentado antes, el tema del dato, el tema de la información, las distintas fuentes, el retardo con el que se ve. Segundo, de las cosas que hemos detectado importante es lo profusa, confusa y difusa que es la legislación que se ha hecho desde la ley 8 de 2012, se han ido haciendo parches sobre esa ley, uno, dos, se han incorporado normativas desde la ley de residuos, se incorporan normativas desde las leyes, se incorpora a un tema de circularidad que solo afecta a una parte, que genera una carga burocrática muy importante y solo en una parte del sector. Se ha hecho mucho ruido y, como dicen por mi pueblo, y pocas nueces. Al final, ese ha sido el motivo de por qué nuestro objetivo es la convivencia, porque todo aquello que no nos ayude a mejorar esa relación que tiene que haber en todo territorio, que tiene una actividad central para soportar su estado de bienestar, no tiene ningún sentido. En esto estamos. Estamos en un tema de simplificación administrativa, estamos en un tema de analizar todo eso, de ser conscientes de que tener 20 inspectores y un instructor no aporta las soluciones que tienes que buscar. De ahí ese decreto que ha puesto inmediatamente el Gobierno a petición de todos. Y que seguirán, porque al final el convencimiento que tengo es que todo lo que no se perciba en la calle significará que algo estamos haciendo mal, tanto por complejidad, como por recursos, como por procesos. Y esto creo que requiere de un poco más de rigor y quizás menos de farándula, menos de cartón-piedra y menos de anuncios anticipados. Creo que hemos de ser mucho más rigurosos. Creo que tenemos que ayudar a todo aquel que arriesga su patrimonio, que pone en valor, que emprende cualquier proyecto. Y les tenemos que, como he dicho antes, facilitar. O quizás, dejémoslo en estorbar lo menos posible, para que eliminando a todos aquellos que les hacen esa competencia leal. Y que, además, nos está generando una imagen negativa en el exterior, que tenemos que empezar a competir, a mitigar. Y que también está afectando a que nuestros jóvenes y nuestra juventud, la gente de aquí, no esté visualizando cualquier parte de la actividad turística como un proyecto de vida, lo cual empieza a ser preocupante, porque eso ya va al meollo de la sociedad. Algo, como sociedad, estamos haciendo mal. Y aquí los medios de comunicación locales tendremos que, conjuntamente con el Departamento de Turismo del Consejo, hacer un pensamiento y desaprender para volver a emprender. En esa ineficacia de la que usted me habla de la Administración, se han encontrado muchos expedientes en los cajones, sin tramitar. Lo digo porque, claro, este tema también está ciertamente sensible. Hombre, las consecuencias no son las mismas por lo ocurrido en Murcia. Hemos visto las discotecas, año y medio con una orden de precinto y de cierre. Nadie había inspeccionado que eso se había cumplido. ¿Se han encontrado muchos expedientes que sancionen la oferta ilegal y que no estén tramitados en los cajones? Sí, hemos encontrado, por lo que comentaba al principio, cuando en un proceso, y un poco es mi vertiente de ingeniería, cuando tienes un proceso que está descompensado, donde generas muchas actas y no puedes volver a ir al sitio donde ya les levanta un acta, cuando te encuentras con que hay entre el acta y la orden de inicio, pasan entre, ves que hay decalajes de casi 10 meses, casi 12, cuando te encuentras, si vamos sumando más de 4.000 expedientes en tramitación, lo que he dicho antes, la actualización de los datos tiene un retraso de casi un año, con lo cual hay veces que la información que un inspector va a un sitio puede ser que esté ya aportada por esa persona, pero que no tengamos constancia de esto. La falta de trazabilidad, algo muy grave, desde un punto de vista de gestor de procesos, es decir, el no poder saber cuándo nace un expediente y cuándo termina, que viene motivado por ese traspaso de competencias, que está reconocido que fue, a nivel de personal, un 60% menos del personal que estaba destinado en el gobierno. Cuando te encuentras con que tienes dos sistemas de información, que tienes que incorporar el dato en uno y el dato en otro, y a mano, con lo cual, con todos los problemas que tienes. Cuando ves que lo que se llama digitalización es, yo escaneo el acta del inspector, la mando a un sistema a SEGES, que es el sistema del CONSEN, pero además tengo que comunicarlo al sistema CATOS, que está en el gobierno. Cuando lo recibe el sancionador y le pone otro número, cuando el sancionador lo imprime, se lo da a otro señor que lo sube al sistema SEGES, volviendo a picar lo que ya ha escrito a mano, porque todavía los inspectores levantan las actas a mano, lo cual me parece encomiable, porque el trabajo que supone, pudiendo automatizarlo, cuando encuentras que el proceso viene ya de una mala, digamos, adaptación en el gobierno, cuando ya lo trasladas al CONSEN, que tiene una estructura totalmente distinta, pues se provoca ese decalaje. Si en el gobierno tenías un decalaje de gestión, pues pongamos, de dos meses, pues en ese traspaso se ha multiplicado. Cuando además la descompensación viene porque genero muchas actas, pero trámite muy pocas sanciones, pues el problema evidentemente está ahí. Y esto es lo que nosotros hemos detectado, hemos estudiado, tenemos la medida por departamentos, no solamente en este tema, sino incluso en el tema de la actualización de 1.800 expedientes de las ETVs que están sujetas a la ley del 2005, que son expedientes que se gestionaban por un certificado de calidad y que ahora estamos en fase de digitalización, porque nos las hemos encontrado en carpetas en el piso superior que cada vez que llamaba a un usuario, pues había que subir arriba, buscar en qué carpeta, estaba dividido en tres partes. A ver, quiero decir, es un problema de procesos y es un problema de que no se ha tenido cura, como se dice en Mallorquín, de que los procesos son básicos e imprescindibles para poder tener un efecto realmente disuasorio en la sociedad. Entonces, estamos ahí, en ese estudio que tenemos identificado y en las soluciones que también tenemos identificadas. Le tengo que decir que me ha hecho una radiografía perfecta y ha confirmado las suspicacias o las sospechas, mejor dicho, de la ciudadanía, de lo que es la administración pública, del galimatías y de por qué es tan lenta y tan eficaz en muchas ocasiones. Pero lo que no sé es cómo no le dan ganas a ustedes salir corriendo con todo esto que me ha contado. Bueno, fundamentalmente por dos razones. Primero, por lealtad a la presidenta, al presidente y a mi amigo Jaime Martínez, alcalde de Palma. Y segundo, porque no vengo obligado. Y porque creo que si puedo aportar humildemente desde mi experiencia y desde mi conocimiento del sector soluciones con esa perspectiva de largo plazo, con esa perspectiva de cuatro años, pero empezando ya desde ahora, porque tenemos que empezar ya, lo que no empecemos en estos seis meses, será difícil ejecutar, porque al final la administración es muy garantista respecto del ciudadano. Y el ciudadano no es consciente que eso es algo que tiene que apreciar y nos encontramos con corpúsculos que lo que hacen es uso y abuso de ese garantismo. Y ahí es donde la administración tiene que reforzarse. Tiene que ser mucho más pragmática, tiene que ser más ágil, tiene que ser más contundente. Es decir, el objetivo es, oiga, entre el acta de infracción y el expediente de inicio no puede tardar un año. Tengo que moverlo con agilidad. Y es un problema de procesos y de capacitación de la administración. Es decir, voy a ponerles un ejemplo muy simple. Yo en el año 2013, cuando estaba en la agencia de turismo, llevé a las Islas Baleares y fuimos la primera comunidad autónoma que fue a una feria turística sin papel, sin ningún tipo de papel. No hablo ya de lo que se ha dicho estos últimos años. Sin papel, conectando al que estaba interesado en nuestra marca a través de su correo electrónico, creando un proyecto escaparate que permitía la comunicación directa de los activos que había en la isla, en las islas en aquel caso, con el visitante o con el que decidía. Y volver casi diez años después y encontrar que los modelos de promoción siguen siendo en papel, siguen siendo con merchandising, siguen siendo de este tipo, pues bueno, de alguna manera es lo que a veces uno piensa, no sé por qué he venido, porque no me lo esperaba encontrar tan mal, pero por otra parte dices, creo que merece la pena y creo que lo que ha pedido la sociedad y esa unión que hay ahora mismo entre la Consejería de Turismo del Gobierno, entre la política del Gobierno, la política del Consel y esa nueva unidad que hemos creado de gobernanza y sostenibilidad con Pedro Mas, el candidato de Inca, al frente para conectarnos con el territorio, para sacar datos del territorio, para ayudar al territorio, para gestionar la actividad turística desde lo local, que es al final donde nos jugamos el partido y poder juntar toda esa información para tomar decisiones, para informar a los ayuntamientos de, oiga, aquí tenemos este producto, allí tienen el otro, para crear, como he dicho, proyectos de producto de forma mucho más de cirugía, mucho más de todo esto, creo que merece la pena, aunque es verdad que en los 100 días hay muchos en los que te entran dudas y la decisión es la correcta, pero bueno, soy totalmente leal a mi decisión y a las personas que han confiado en mí. Señor conseller, ¿estamos saturados? Políticamente me refiero. Bueno, yo creo que estamos saturados de legalidades y creo que estamos saturados, como he dicho, de gente que no tiene un nivel de compliance o de cumplimiento de normativa como debería ser lo normal, lo ético, ¿no? La ética no se puede legislar porque es parte de una filosofía de vida. Es verdad que por distintos motivos y por distintos agentes hay momentos puntuales en los que sí y lugares puntuales en los que también, pero yo quiero hacer una reflexión a este respecto. No se pueden aplicar soluciones planas a problemas variables, no se puede generalizar y más en una actividad que tiene, como decía el profesor Riera de la Fundación Impulsa, una actividad tan compleja, ¿vale?, que tiene casi casi un circuito neuronal de interacción con otras actividades complejas. Es muy difícil la generalización. Y luego hay un tema de rigor, es decir, es evidente que también ha habido un crecimiento demográfico que no se va a parar y que lo suyo tendrá que decir a esa sensación que estamos percibiendo. Yo creo que es verdad que nuestra actividad por su característica y porque alguien decide invertir sus ahorros en nuestra casa y convertirse en un residente temporal y consumir nuestros recursos, pues bueno, evidentemente tiene su afectación, ya digo, espacial y momentánea, pero no es menos cierto que hay otros actores, como la demografía, como nuestro estado de bienestar, que también tiene mucho que decir. Yo me planteo cuando nos dicen que, no sé, pues uno de cada cuatro litros los consume el turista. Bueno, es un dato como otro cualquiera y es un dato interesante, pero no es menos interesante que durante los últimos cuarenta años tenemos un verdadero problema de pérdida de agua en las canalizaciones y que tenemos un verdadero problema en la gestión de la depuración de agua y que tenemos un verdadero problema en el ciclo de agua y esto, si miramos la estacionalidad histórica de nuestra isla, bueno, no tiene que ver solo con los que nos visitan, tendrá mucho que ver con qué hacemos los que estamos aquí para adaptarnos a esa situación, cómo gestionamos esos momentos puntuales, qué acciones tenemos que tomar antes de intentar culpar a la generalidad para esculparnos a la individualidad. Bueno, yo creo que es un tema que hoy vamos a tratar, que vamos a tratar en profundidad, que vamos a tratar además dentro de un foro importante como es unir todos los actores locales, empezando por la universidad, cámaras de comercio, FUEIP y distintos clusters, porque creo que tanto a nivel promocional como a nivel de analítica turística hemos de desaprender, entonar un mea culpa y evidentemente tratar con todos los actores para encontrar soluciones, repito, adaptadas a cada momento, tanto en el espacio como en el tiempo. Le he oído a usted decir que se van a replantear los modelos de promoción turística en Mallorca. ¿Qué quiere decir con eso? ¿En qué va a consistir este replanteamiento? Bueno, estamos terminando de trabajar en el ajuste fino, pero fundamentalmente porque yo considero que Mallorca no tiene un problema de demanda. Lo que podemos tener es un problema de esa modelización de la demanda, ¿de acuerdo? De ver cómo tenemos que buscar la curva de estacionalidad que nos permita convivir en armonía y que nos permita asentar las bases del bienestar de las generaciones futuras. Porque no es igual, como he dicho antes, la curva de estacionalidad de Senseyes que la de Sporlas, que la de Palma, que la de Calviá. Y, por lo tanto, tendemos que ir más para conseguir esa modelización a una promoción de cirugía, a una promoción más exacta, menos de cañonazos, a replantearnos en aras a esa palanca de sostenibilidad, en aras a esa circularidad de cómo hacemos promoción, de dónde hacemos promoción, de cómo impulsamos, más allá del marketing que no creo que sea trabajo de las empresas, perdón, de la administración, enfocarnos en ese branding, en esa puesta en valor de la identidad de la isla que nos tiene que hacer diferentes a la hora de estar en la mente de cualquier persona que quiera venir a visitarnos en la pole position, en la primera posición. Ayer estuve en la entrega de premios de Esencial y Mallorca. Vi, se premiaron muchas actividades que creo que marcan la identidad de la isla. Ese es el trabajo promocional que tiene que desarrollar el Consel. Nosotros tenemos que hacer que la pole position de decisión de cualquier persona en este mundo Mallorca esté en la primera. Nosotros tenemos que intentar traerles cuándo, cómo y a dónde queremos, pero luego ellos tienen que decidir aquí, en función de la oferta, que el sector privado genere dónde quiere estar. Es decir, nosotros tenemos que impulsar ese branding, esa identidad como concepto promocional y tenemos que amplificar todo lo que el sector privado y público en los distintos municipios de la isla hagan para, bueno, intentar modelar esa demanda hacia los productos cuando nos interesa y de la forma que nos interesa. está hablando usted entonces de que no es un problema tanto de demanda, de cantidad como de calidad de esa demanda y de saber segmentar y elegir esa oferta, mejor dicho, que hay que hacer, ¿no? Correcto. Estamos más en... La demanda se modela por dos vías fundamentalmente. Bueno, aparte de la vía legislativa que es importante para que las empresas funcionemos dentro de un territorio. Las dos vías son la oferta, como se puede ver en muchos destinos maduros que han cambiado la oferta y automáticamente ha cambiado la convivencia y ha generado otro tipo de productos y el modelo de promoción, ese concepto de identidad de isla y de identidad de marca y de branding. Entonces, tendremos que ver con la oferta cómo se va moviendo y cómo vamos direccionando nuestros mensajes a esos mercados. No sólo desde el punto de vista de mercado y origen, sino también de momento de llegada, de momento de venida. ¿De acuerdo? Y eso no quiere decir que cuando todo el mundo quiere venir, porque al final la saturación es que todos queremos ir al mismo lugar a la misma vez, en las mismas fechas, tengamos que gestionar eso que también forma parte de uno de los resultados de la actividad turística y que apuntalan en seis meses el bienestar de un año de esta isla. ¿Va a haber más plazas turísticas hablando sobre esta cuestión? ¿Se van a autorizar más plazas turísticas? No. No. El objetivo... Somos muy conscientes, ¿eh? Y yo personalmente que vengo de una zona... Bueno, alejada de Palma, no. Nosotros tenemos muy claro que tenemos límites, tenemos muy claro que ya hay un PIA que determina una cantidad de plazas y ahora lo que tenemos que hacer es... Ya lo marca así la ley porque ahora nos marca cuatro años para poder revisarlo. Es otro de los temas que vamos a trabajar, pero a la pregunta de si vamos a aumentar plazas, la respuesta es no. Una última cuestión, conseller. Le iba a decir que más de actualidad, pero bueno, de lo que... Esto que estamos hablando y venimos hablando desde hace unos minutos también es todo de actualidad, evidentemente, ¿no? Pero ahí veíamos una noticia en la que el PSI exige al Consejo que ponga en marcha el proyecto de los Mallorca Green Film Studios en Marrachí. Dicen los socialistas que temen que se pierda por desidia del equipo de PP y Vox en la institución Insular. Explíquenos qué es este proyecto y qué se han encontrado ustedes de este proyecto porque, bueno, es un proyecto que se aprobó ya, entiendo, la legislatura pasada y se han encontrado mucho hecho o no. Bueno, me vas a permitir que antes que nada decir que la desidia no forma parte de una de nuestras virtudes ni de nuestras cualidades, justo todo lo contrario. Dicho esto, nosotros vamos a... Independientemente de la forma en que nos hemos encontrado ciertos proyectos y este, curiosamente, es uno de ellos, pero me vas a permitir que si la respuesta es lo vamos a intentar terminar, lo vamos a terminar porque consideramos que es un proyecto muy importante, no solo para Marrachí, sino también para la isla de Mallorca. Con lo cual, simplemente decirles que estén tranquilos, que no se preocupen, que lo vamos a tirar adelante, independientemente del estatus en el que nos hemos encontrado algunos, que concretamente este tres hojas, unos millones que no... Un proyecto de 15, con cuatro, un ayuntamiento que... Bueno, hemos tenido que hacer gestiones desde que hemos empezado. Precisamente, me llama la atención porque este es uno de los proyectos que primero empezamos a trabajar con el ayuntamiento porque nos parecía muy interesante y porque consideramos que con lo que nos habíamos encontrado nos iba a costar un poquito más. Pero bueno, con total tranquilidad le puedo decir que es un proyecto importante, interesante, que valoramos y que lo vamos a llevar adelante. Tendrá que armarse de paciencia. Ya sabe usted que en este país la posición consiste en criticarlo todo y a todas horas. Así que, pues nada, ya sabe lo que le espera. Ya sabe usted que contra la virtud de pedir, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Muy bien, José Marcial Rodríguez, conseller ejecutivo de turismo del Consejo de Mallorca. Ha sido un placer, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, suerte en esa tarea importante, evidentemente, del turismo que es un sector estratégico, prioritario, fundamental para estas islas y para en concreto Mallorca, que es su competencia. Así que nada, muchísima suerte en esta tarea, muchísimas gracias por estar con nosotros y un muy buen día. Pues muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición. Cuando queráis podemos ir haciendo análisis de cómo vamos avanzando. Muy bien, nos haremos. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Gracias.